Cambiamos el tema pese a las lluvias registradas el fin de semana en Cuenca, no se reportaron mayores novedades en torno a inundaciones ni afectaciones a viviendas en la capital Azuaya. Sin embargo, el temporal provocó que la Secretaría de Gestión de Riesgos cambie la alerta a naranja en 19 provincias de nuestro país. En Cuenca, las fuertes lluvias del fin de semana incrementaron los caudales de los cuatro ríos que tiene la ciudad. Si bien no hubo afecciones a personas ni a las viviendas, sí se provocaron deslizamientos, acumulación de agua y caída de piedra en varias vías de la urbe. Dentro de la provincia de la Azuaya no tenemos registradas víctimas, no hemos tenido problemas en temas de evacuaciones, tuvimos una casa que sí se afectó en la zona de Ponce Enríquez. En la zona tenemos alrededor de unas 200 personas en general que fueron afectadas, pero ninguna con necesidad de evacuar ni tampoco de tener temas de albergues. La inclemencia del clima hizo que cambie la alerta de amarilla a naranja en 19 provincias del país. En el Cantón, la Unidad de Riesgos Municipal activó sus planes de contingencia para evitar riesgos, de manera especial en las orillas de los ríos. Ventajosamente no tuvimos mayores situaciones que lamentar, salvo algunos deslizamientos, caídas de piedras sobre las vías, las quebradas ventajosamente, salvo la del sector de la playa de Ricaurte, que se desbordó en un pequeño tamo, por obviamente una acumulación de basura, palos. El pronóstico del tiempo advierte que las lluvias van a continuar, de ahí que se hace un llamado a los ciudadanos con las siguientes recomendaciones. Toda la población va a acercarse a las orillas en tiempos de lluvia, ayudarnos porque muchos de los inconvenientes que hemos tenido dentro de las casas es porque tenemos sumideros tapados, entonces esto da la posta de que tenemos inundaciones, casa adentro más que afuera. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.